La congería rusa anunció este lunes que la viceministra de Relaciones Exteriores de la República Popular Democrática de Corea, Chung Sung-Hwing, se reunió en Moscú con su homólogo ruso, con el objetivo de buscar una solución para la situación de la península coreana. Asimismo, los diplomáticos llegaron a un acuerdo para fortalecer la coordinación en el ámbito de la seguridad regional. Por otro lado, el Kremlin invitó al líder de la RPDC, Chung-Hwing, a visitar Rusia, aunque todavía no se ha concretado ni la fecha ni el lugar.